¿Cuáles son los contratos que se iban a eliminar? La LB4, 8 compañeros que tienen una antigüedad entre 15 y 10 años de antigüedad, que no se les renovaron los contratos, cuando un contrato sabemos que después de los 89 días ya queda sin efecto ese contrato. Segundo punto, la flexibilización laboral. ¿Qué se quiere hacer con la flexibilización laboral? Y se quiere romper los convenios colectivos a nivel nacional, para que los convenios colectivos empiecen a ser provinciales. Tercer punto, el tema de las paritarias, que en lo que va de muchos años, 20, 30 años atrás, nunca ha habido un techo a las paritarias. Cuarto punto, el tema de falta de política para las economías regionales. En nuestras economías regionales, es decir, nunca vinieron como se había dicho, que ni bien asumieran, iban a bajar con los equipos de trabajo a terreno, a ver cuál era la problemática de cada economía regional. A la única economía regional que fueron es al campo, que es la que más rentabilidad ha tenido en los últimos años, y la que menos trabajo ha dado. Otro tema importante es el tema de las importaciones. Las empresas locales, hablo, como también en las distintas provincias, dejaron de apostar a lo local, porque les conviene más importar y no apostar a lo que es la tierra, la producción local. De hecho, calculamos que entre 20 y 25 mil personas en Mendoza se quedaron sin trabajo. Como sexto punto, el tema también de las tarifas. Después de las devaluaciones que ha habido, después del aumento de precios, aumento de los servicios, nosotros decimos que el salario de un trabajador se ha reducido entre un 50 y un 60 por ciento. Si estamos hablando de una paritaria, un 17, un 18 por ciento, prácticamente nada de lo que se va a inyectar en los bolsillos de los trabajadores. Por ende, la actividad económica creemos que va a seguir planchada un año más.